DJ Izzy Does It, in the mix Yeah, 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 ey Bad Bunny hoy ve, 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 ey, ey Hoy cobré, hoy mismo lo va a explotar Ey, el precio ni voy a preguntar Ey, fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey, estoy burlao, me tienen que soportar Ey, porque hoy cobré, hoy mismo lo va a explotar Ey, ey, el precio ni voy a preguntar Ey, fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey, estoy burlao, me tienen que soportar Sigo metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el sac que yo no pienso rotar Los reales con una mano los puedo contar Tengo a los falsos en la mirada, cuesta un día apretar Brr, brr, y le dimos currilla a Clay Se cayeron con el stay, hace lejos el in every day Y mírame cabrón, ahora soy rey, en Miami soy lebron con el 6 Casano en PR pa'l 9, 6 No entiendo que tú dices, what do you say? Ey, ey, ya entendí Me estás fronteando con una baby que ya yo le di Fui pa' los billboards Ey, ey, yo sigo siendo el mismo Yo no he cambiado Tengo lo mío sin tener que aparentar Siempre ando con lo mismo Arrebataba Ahora siempre el inputón Pero nunca voy a cambiar A mí me gusta la calle Veinticinco ocho, ready, no te voy Humilde, pero nunca me voy a dejar Está caliente, pero no me voy a dejar Ey, hoy salimos para acá Yeah, look a ver si no hay manera que yo Yeah, seguimos haciendo y nos vamos a bajar Yeah, 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 yeah Yo sigo siendo el mismo, cambio mi reflejo Nuevo pero me siento uno de los viejos Humilde pero no me dejo, ey Leal pero no pendejo Y no pues te den mi contra que te va a embrollar Compré las Tokio, puse las de collar Las once en blanca y en azul royal La baby me pide que no me la quite pa' follar Y le doy toda la noche sin quitarme la tenis Cotizado ya yo no sé lo que es un tenis Trajo un pacto nuevo que la jodienda como Benny Moñas verdes florescentes parecen bolas de tenis Ey, y de libre en libre No es que sea antisocial es que ustedes den mala vibra Yo sé que verme bien los desequilibra Pero normal, pero normal, pero normal Sin ir a playoff gano la final Tú me tocas y no te vuelves a refinar Aquí somos o no somos La familia vuelta del Fadel y yo mo Pero una falla de un hermano no perdono Estoy con los mismos de siempre yo no traiciono Igual putas aquí somos o no somos La familia vuelta del Fadel y yo mo A tu beba si yo quiero me da como Con carne de tigre y después salen palomo Brrr Y hablo que clases de cabrón Con la pampa la prendí de este red y hasta bayamón Manito que lo que no se atreven Están midiendo calentura para después pedir perdón Yo soy tu baby de la bendición Yeah Lealtad y familia Y la puta traición el hermano la envía Y los chipotes en todas las cuarenta en PR Son como los AK en Siria Mi pistola en mi hilia Yo nací solo y muero solo como la viria Y en el cuello tengo más cadenas Que esto era el faja en el rock la familia Brrr Siendo intocable Las balas son incontables Y mi 34 me dice que tu cara está borrable Brrr Te damos turn como Looney Te casamos los monstruos y corren como Scooby Y a los AK yo siempre les pongo el tambor Y a los R le pongo las bubis Brrr Y con que cara va a frontearme Mucho indirecto y no hay cojones pa' tirarme Miran malas vibras pero yo no voy a dejarme Coronavirus yo a ustedes voy a dejarme Flow Billy, Ailey, yo estoy a un sueno Mi bolsillo vacío pero el banco super lleno Y como yo me traje el mundo sin ustedes Son unos tantos en la calle y malos en la red Aquí somos o no somos La familia vuelta de Fahel y yo mo Pero una falla de un hermano, no perdono Estoy querido Todo lo mismo desde siempre o no te lleno Brrr Yeah Woh yeah Bitch I'm outside of some movies Yeah Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue sleeve Bitch I'm by my chicken like it's a two piece You can have your bitch back to your groupie She just swallow all my kids in the two seat Te rompemos las boas del otro carril Tengo siete peines de refill Bichote, ajá, con carros del dos mil Brrr Cabrón, la guerra te la estoy declarando Ya tú eres muerto caminando En dos días en el funeral te van a estar bailando Brrr Las cuarenta grita como Juanca Corto y palo pues si a la casa se tranca En mi canto yo tengo más pa' ver que ellos viven Adentro de la Casa Blanca Mi cuenta entre medio del bicho y mi ombligo Y no necesariamente el enemigo de mí Enemigo es mi amigo Se lo meto a tu booty y me le vengo adentro Y después le compro los anticonceptivos Ey, casar sin mí Es jugar en los Lakers sin COVID Y sin los cinco anillos Ah Yo booty Yo tengo un R ya vendí la UCI El que me ponga es Cousy Lo vamos a mandarla a dormir con Lucy Un malón efectivo Par de baby italianas me tiene el jacuzzi Soy amante a las pussy Ando en la maiva no soy pa' ni nadie Me mantengo el cruzi Haters Lo gente rola la lona flow on the staker Los cortes de diario Ustedes saben ya me dicen money maker Empeo es el caldero La estafa deja más que los dueños de la Waker El que oscoba es la Waker Lealtad como Bobby siempre con los Lakers Tengo el flow que ella quiere Elevado como el precio de los Jayco Miren el más que tiene Me ven y cambia de color como un gay Con la banda completa brillando en la disco Los palos siempre en alta ya están a disco Las cubanas largas pa'l tiempo de Héctor El corazón 27 ya está muerto Un saludo a la Casa de Cristal Siempre en alta no nos vamos a dejar Mis bandidos ahí en la estatal Invertí fue pa' recuperar Soy la rolla la richa la de mal Si me va a mencionar Nací pa' morir cabrón Pero también yo nací pa' brillar Si me va a mencionar Nova T' exке No estoy pa' problema pero No lo voy a evitar Siempre ando con el palo encima, como un militar En la calle yo estoy claro, como el agua mineral Cabrón tu te ves raro Pa mi que eres federal Yo no estoy pa' problem' pero no lo voy a evitar Siempre ando con el palo encima, como un militar En la calle yo estoy claro, como el agua mineral Cabrón tú te ves raro, pa mi que eres federal Pero ya, 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 esto es para los buzos que están por debajo del agua buceando como un sumarén, quieren estrellarme y yo siempre le gano y seguimos coronando como Joaquín, el Chapo, wow, dándonos vida y capo, yeah, explotando los carebatos, ah, lo levamos como Pilato, ya, ya, se llamo el vacío, llegan en la lancha, la marea baja y el mar como plancha, quieren guayar pero no se le enganche y mi nombre en la calle lo tengo sin mancha, y yo me meto en donde sea y en todos lados me paro, no es que estamos pintando, mostro es que tú no estás claro. Ya, 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 ya. No se hagan los tontos y en el 2020 nos quedamos contos, salimos del barrio como estrella de costón, ando con galo como un do almeida y con costón, andando más palos que bien papi en Boston, siempre está la guerra, yo soy el primero que rompo, no me incorregible cabrona, me dicen Stoneford. DJ Izzy does it in the mix. You need some water, con las cones de México, sí, el médico, tomando honey horchata, no me llamen pa' bochinche, revolucer que eso es de Satan, si es pa' hacer dinero, voy de cabeza, sí, 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 como Zlatan. Tengo el corazón como el cuello frío, diciembre Manhattan, dicen que tienen movie, pero es un movie, es la versión pirata, mucha lata, promo plata, fumando mata. Ya, 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 ya. Ferrari, rojo, escarlata, prendido como Fugata, más que tú estás ganándome zapata, aquí no se pregunta cuánto se desgasta, no fumo a un mata, pero puro amo como un basta, mi vida es una película, ya mismo me vuelvo cineasta, eso no me basta, yo quiero más pasta, fuchi, de alejito con la rata. Hasta en París no estoy hablando de nata, esa mala cara los delata, los míos de oro, los tíos de lata, los míos real, los tíos pirata, eso va la candidata, hoy quiero una española y una croata, tata. Off-Wide la chancla, Gucci la bata, amigos delincuentes y no como Tata, la calle caliente como Fogata, que el trato pero con lo tratan, psh, pa' los pies, ellos bailan bachata, siempre en nota, Hakuna Matata, MP5 de reja trinco, cuando suena, se rata tata. Yeah, ey, la Navarra ya no tiene mandamiento, mis putas son buenas, tan son de convento, estoy sonando hasta en el 2008 en los carros y los ventos, cada cuatro horas me tocan los medicamentos, mi gente está fría, yo no los caliento, cabrón sin global como el calentamiento, si quiero me retiro feliz y contento, los carros, las cosas y los apartamentos, las cuentas en aumento, me muero y me hacen un monumento, estoy en mi momento, tengo estos bichos de con el que esco lento, cabrón yo no miento, Tirarme como otra tarde del viento, tu cartera Gucci costó 1500, ey, adentro en la mía 20.300, I feel like Jordan, me han copiado todos los movimientos, pero me quedé con el mala mía, lo siento, subimos de rango hasta el nivel leyenda, No se hagan los ojos, los quites en las vendas, acá arriba no llegan ni aunque el arma venda, si el ruso me llama, dile que lo quiero, pero ya yo no uso prenda, las leyes de la calle no tienen enmienda, eso no te sorprende así, que lo que lleva a boca hace que te ofenda, ey, no abuso de menores, ni robo la ofrenda, ey, ni te cierro en la escuela a mitad de merienda, yo solo me busco los niños, sexto la rienda, tú criticas y nosotros, ey. Subimos de rango, subimos de rango, subimos de rango, subimos de rango. Yo no lo feo, mira mi cara, yo no juego póker, no tengo visera, yo la puse en Gucci, ella no sabe nada de eso, antes trabajaba en panera, me quieren tumbar, pero se dieron cuenta que ya es tarde, no existe manera, no le voy a bajar, soy un zorro como Raúl Alejandro, Antonio Banderas, mami, esto es trap, esto no es sin bandera, si ven que hay fuego, no tiren madera, yeah, poseando todos los días, todo el día, tú no ves mi ojera, yeah, estoy en Brasil con una shorty que me enseña capoeira, yeah, una rubia sucia como me gusta Cristina Aguilera. Saberán quiénes somos, no se hagan los locos, tenemos la baby, ustedes pidiéndose a OCO, los demonios te casan si yo los invoco, son 30 corridos y presiono el botón, les mando corrientes, me dicen el protón, me gustan así cuando me salen bocon, pa' trabajarlos por debajo el agua flusocon, si es pa' hablar del otro, no me llamen, no me llaman, los bochincheros, mi ganga no caben, hablan mucho, pero nada saben, 750 es malar, implotamos la guerra cuando la declaren, suenan las pistolas y no quiero que paren, 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 si me ven de frente disparen. Serpiente, serpiente, aunque muden piel, son fieles como el oso con la miel, muchos lagos son venenosos, déjate de eso la posa, 30 están los pozos, protoco los viejos, no sigo, sin esfuerzo los destrozos, a nadie endoso, yo mismo pa' presi, maleta que resi, dirán que me crecí, en verdad no, detrás que calientan un infierno, es que hablo mis nombres en veneno, no me hable si no va a ser revenue, ustedes todos son sinónimos, no piensen tirarme en anónimo, definir bando es el mínimo, efecto domino, necesario pa' cambiarme de ánimo, y salir de una, cazar los dos, DJ, he does it, in the mix. O sea, que está todo bien, cualquier cosa que pase, yo les tiro de una, pero, por ahora está todo bien. Dale, dale, yo sé, Young Kings, baby. Yo tengo gente que si tiene que montarse, se monta, ando receptivo pa'l que se quiera y la encontra, la ropa la venden, pero el flow no se compra, en este nivel ya ni siquiera se ronca, hey, tú vas a roncarme con qué, hay par de pacas moltea dentro del Jacket Moncler, el respeto y el respaldo, bo yo no lo compré, estos cabrones se mordieron desde que me ranqueé, no quise frontearle ni a los que subestimaron, un saludo a todos los bandidos que meten mano, a toda la sangre nueva y a los veteranos, ¿a dónde es que está el dinero? Quiero que pa' ya es que vamos, quiero pa' acá, desean, falta más por hacer, dicen que se me dio, preguntan cómo fue, yo no brego y todos los ganters me quieren conocer, ponte bruto al día siguiente, no va a amanecer. Tengo gente que si tiene que montarse, se monta, ando receptivo pa'l que se quiera y la encontra, la ropa la venden pero el flow no se compra, en este nivel ya ni siquiera se ronca, yo no tengo que tirar pauta, yo soy la pauta, me siento como un narco cuando los burros le incautan, cuando esto huele bicho con algún flow mío cantan, creyeron que eres el único, cayeron en la trampa, tengo un par de bori acaparando, orlando y tampa, mi baby el Malia le encanta, en estos ritmos yo soy problemático como Juan, casi salgo a misionar con todo el imperio, no lo aguantan mi garganta, cantan las canciones más cabronas que ha oído, mujeres me esperan en todos los lugares que hemos ido, hablen claro en esos temas, cuántos kilos han movido, todos sus cabrones joyeros han visto como brillo. Tengo gente que si tiene que montarse, se monta, ando receptivo pa'l que se quiera y la encontra, la ropa la venden pero el flow no se compra, en este nivel ya ni siquiera se ronca, tengo gente que si tiene que montarse, se monta, ando receptivo pa'l que se quiera y la encontra, la ropa la venden pero el flow no se compra, en este nivel ya ni siquiera se ronca, ah. Fuck you mother fucker, uh-huh, I don't panic, viviendo burros de salitres por el puerto de Miami, ustedes son un chorro muerto y a ellos les meé la lápida, trabajo día y noche por la costa en lancha rápida, conectao' con San Martín, mi caleta no tiene fin, y cuando aprieto mis glopetas hasta que doble el sprint, la calle sabe que soy el king, dale subasen pa'l rim, pa' ponerte en las pestañas el cautín, le zumbó tres percos al basuelín, la noche no tiene fin, hoy vamos a matar al puerco spin, Real G for life forever, soldados elite, AK-47 full, el cráneo te derrite, Mafia real, la Jordan 4 en el pedal, del arroyo hijueputa no va a parar, nadie se va a salvar si nos bajamo' a disparar, dímelo Boris y el que se tire lo vamos a descabronar. A máxima potencia cruzando los mares, desde una cigareta disfruto el paisaje, rumbo al Caribe y aguas internacionales, los cubanos dicen acerero salvaje, nunca le voy a bajar a mi tigueraje, de boli mais como Tony, siempre ando gastando el money, yo también hago lo que me da la gana y no se va a borrar, a la muñeca Richard Milley, que le pasa estos trillis, yo le saco el nego en la KTM haciendo Willy. Money, Gary, RG for life, el cuello lleno de ice, salimos de Bayamón, ahora andamos con Miami Vice, acá se llena de cuero, a la cuenta no le cae un cero, y yo fumándome un blunt, usando los Grammy de cenicero, nací para ser billonario, y vivírmela como un capo, si el género fuera México, yo sería Joaquín el Chapo, estoy vinculado hace rato, y no brego con aparato, tienen que darme más de 100 melones, para yo renovar el contrato, vida de capo, RG forever, FU los Harenli y tú el que chotea, mano arriba el que fecha no capea, dónde están los que están a cigual la brea. FU los... FU los.... AQUÍ SE HACERLO QUE YO DIGA, AQUÍ TENEMOS TO´,AQUÍ TENEMOS TO´, AQUÍ TENEMOS TO´, AQUÍ TENEMOS TO´, AQUÍ SE HACERLO QUE YO DIGA, Y es de máquina odiente en un buffet con diseño de sonrisa. Tú no tienes cuarto, no tienes flow, usted es lo que me derriza. Yo me lo como a todos, como que están en una caja de pisa. Nacían doblados, se quedan doblados como en Europa, la torre pisa. El dominicano que representa sin vaqueo con mis cojones. Yo no soy mundial, pero tengo más cuartos que pilas de los cotrones. Cuando me metas con este combo, le vamos a dar sin condones. La meto por agua, la meto por frío, la meto por tierra, la meto con drones. Llegan tiguerones con pilas de crones que no tienen cuartos, no tienen cojones. Demasiada de versatilidad, yo tengo patos, tomo un golone. La botella que yo me bebo en la disco, tú te aclaro, vale un riñón. Tú quieres que yo te lo diga, su nombre se llama la don periñón. Cuando te lo meto en PR, yo te dejo pilas de roncha. Me gusta metértelo duro, tú sabes, el otro es la concha. El padre más nos proteja y que el hijo nos bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. El padre más nos proteja y que el hijo nos bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos dos, aquí tenemos dos, aquí tenemos dos. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos, 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 tenemos. I want it all, I don't care what I gotta pay. My money long and yours is short and out of shape. I get another meal and stuff it in the same. A phone. Diamante en el cuello, diamante en el cuello. No tengo diseño dol y como quieras jalapeño. Me veo jalapeño, no soy un nigga regular, no. Siempre perfecto multiplicando. La cuenta y la chuta aumentando, nigga. No voy a seguir matando hasta que yo diga. Pesamos de abajo y ahora estamos arriba. Jalapeño, siempre me veo jalapeño. Ponte bruto y sin pensarlo yo a tu puta te la preño. Te hago un hijo puertorriqueño. A mí no me ronquen de premio. Querido y respetado en los lugares más spicy. El cuello siempre icy. No hago fuerza, yo me veo cabrón hasta en YT. Mi nombre está claro, saben que lo que con Mike y mi flow es baja panty. Seré milloneta sin mover manteca. Soy de los que oro y peca. Sus cadenas son reales, ustedes son los que son feca. Hasta que Dios diga seré un profeta. Y nene, dile a Wiska que aprende una zeta. Diamante en el cuello, diamante en el cuello. No tengo diseño doble, como quieras jalapeño. Me veo jalapeño, no soy un nigga regular, no. Siempre perfecto multiplicando. La cuenta y la chuta aumentando, nigga. No voy a seguir matando hasta que Dios diga. Pesamos de abajo y ahora estamos arriba. I saw my neck look like a glacier. If you ain't gon' keep it real, baby, what you faking for? About to pull all the girls, that's what my jeweler made it for. Look better on my off day, that's probably what they hating for. And girl, I'm on that good marijuana, come burn it, ain't the more. I can see your boyfriend calling, telling me ain't important. You see that corp that outside, I'm who they waiting for. They say they want beef, ain't no problem, we get it catered to them. I want it all, I don't care what I gotta pay. My money long and yours is short and out of shape. I'd get another mill and stuff it in a safe. A ball hard, don't know any other way. Diamante en el cuello, diamante en el cuello. Yo no sé de no, pero los míos son el Paisy. Versa Gucci, Fendi, Dolce of Wight. Sigo matándolo como Fortnite. Haciendo easy money como Mike. Nunca andamos en baja, siempre fly. Siempre fly. Seguimos bien, estamos adelante. No quiero amigos nuevos, no, 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 friends. No, 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 no. Llámame como quieras llamarme. Que soy arrogante, but you a loser. Diamante en el cuello, diamante en el cuello. No tengo diseño de olis, como quieras a la peño. Me veo a la peña, no soy un nigga regular, no. Siempre pepe está multiplicando. La cuenta de la chuta aumentando, nigga. Yo voy a seguir matando hasta que Dios, nigga. Hoy somos de abajo y ahora estamos arriba.